El líder de Vamos Uruguay y precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, Pedro Bordaberri, se presentó a votar a las 13 horas en el circuito ubicado en la Dirección General de Casinos sobre la Avenida Libertador. Estamos siguiendo en todo el país, parece ser que costó empezar a mover la votación, los datos que tenemos es que la participación no ha sido muy grande en las primeras horas de la mañana, se ha empezado a mover un poquito más ahora. Esperemos que se mueva, sobre todo es eso porque yo lo que digo es que cuando uno vota decide y cuando no vota hay otro decidiendo por uno, de ahí la importancia que tiene de participar de esto y festejar la democracia con el voto. Y ahora me voy a comer a casa mi hermana que siempre me invita a almorzar, yo tengo hermanos que viven hace muchos años, se fueron a vivir fuera del país y vinieron todos a votar, uno de Buenos Aires, otro de San Pablo.